Felicéntate a mi lado Ven, abrázame otra vez Quiero comerme tus labios Respirar cada segundo de tu piel Déjame tocar tus manos Ven, sonríeme otra vez Nunca olvides mis abrazos Yo nunca te olvidaré Yo no olvido buenos retos Yo no olvido lo que fue Me das fuerza en lo que hago Eres mi ángel, vaya que mujer Eres la mujer que amo Todo lo que un día soñé El milagro que pedí a diario Cada día te amaré Y descubrí que el mundo no es tan grande Que me muero sin besar Que te extraño cada día un poco más Y descubrí que el tiempo ahora es lento Que están presentes los recuerdos Y aquel último beso testigo de esta canción Pero déjame decírtelo otra vez Que me muero sin besar Que te extraño cada día un poco más Que te extraño cada día un poco más Que te extraño cada día un poco más Pero déjame decírtelo otra vez Te amo 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 Gracias por ver el video.